Sabemos que les encanta estos trucos que siempre les llevamos a la facilidad de su hogar Hoy por ejemplo les voy a enseñar un truco facilísimo para eliminar el acné de su cara Para este truco solamente necesitamos una cebolla de huevo Vamos a cortar la cebolla de huevo en trozos Vamos a ponerla a remojar en medio vaso de agua durante toda una noche Luego de tener el producto final que es más o menos de este color Vamos a proceder en nuestro rostro totalmente limpio A aplicar esta mezcla Así que impregnamos una mota de algodón Aplicamos esta mezcla en la zona afectada, o sea donde tenemos los granitos Y lo vamos a dejar actuar durante aproximadamente 10 minutos Es normal que arda por el poder del azufre de la cebolla Si está ardiendo mucho lo vamos a enjuagar inmediatamente Después de pasados los 10 minutos y no presentamos ninguna reacción alérgica a esta mascarilla Simplemente vamos a proceder a enjuagar con agua fría Y recuerden que esta mascarilla la vamos a repetir todos los días Hasta ver que ese granito desaparezca Recuerden que estos trucos siempre los encuentran en nuestro canal de Youtube Así que la invitación está para que ingresen ya a Canal Muy Femenino ¡Suscríbete al canal!